¿Por qué Uruguay? Porque es un lugar estratégico para el grupo. Por varios motivos. Uno es por la seguridad jurídica. Uno es por la capacidad de crecimiento que podía tener también en los granos. Que nos daba un buen soporte para nuestras actividades en la región. Por la capacidad y el nivel de recursos humanos que tiene Uruguay. Por la previsibilidad en las reglas de juego. Por la facilidad para hacer inversiones que tiene el capital extranjero que viene a producir y generar valor en el Uruguay. Es tratado como capital uruguayo. Así que esa igualdad con que se trata al que viene a invertir. Creo que son los grandes valores que Uruguay tiene. Los recursos humanos los calificaría entre 0 y 10. Con un 9 o 10. Son recursos muy bien preparados. Creo que el recurso humano uruguayo tiene muy claro o la gente con la que trabajamos tiene muy claro que el Uruguay tiene que salir al exterior y dar servicios al exterior. Así que bueno, para nosotros es un recurso excelente. A futuro, bueno, en las dos áreas que estamos, que es en la parte de producción y originación, en toda la cadena de originación y exportación. Vamos a seguir buscando oportunidades de inversión. Creemos que el Uruguay va a seguir creciendo en todo lo que tenga que ver con el agro. Y va a seguir creciendo mucho más de lo que mucha gente piensa. Y por otro lado, también apostamos mucho y vendemos mucho al Uruguay. Y muchos ya han comprado al Uruguay como un hub de servicios al exterior en todo lo que es servicios de administración y finanzas. Damos servicios de administración y finanzas a nuestras empresas en todo el mundo. Muchas empresas del mundo nos piden servicios para hacerles la administración de embarques desde sus países de origen hacia otros destinos y los manejamos desde acá del Uruguay. Te diría que es la que más rápido va a crecer en el corto plazo. En los próximos dos o tres años vamos a más que duplicar al personal que tenemos. Así que esperamos del Uruguay un gran respaldo y sentimos un gran respaldo en el Uruguay para poder lograr nuestros objetivos. Es un país donde tenés muchas buenas alternativas para la educación de tus hijos. Una buena tranquilidad en cuanto a seguridad, previsibilidad. Uno es tratado como un uruguayo más. Y permite a uno y a los hijos de uno y a la familia desarrollarse en el ámbito social muy fácilmente.